Ah si? Tiene 10 solo? Tiene 20 El plan, el plan Si, pues ya podéis sacar Osea tiráis un mono y os los hincho al lado Bueno al lado, yo pondré una betis No, la primera betis No disparamos nadie Yo, yo, yo lo tiro Yo tengo una sorpresa también Tengo un mono Ah vale, vale Yo voy a poner, es que ahora han faltado 3 Tío, ponerlas todas Y que sea lo que Dios quiera Hay que cerrar la ventana Eh, que hay, calavera Calavera, calavera Fuego Dejad que salgan, bueno no Fuego, mira al lado, mira al lado como triunfa Fuego Pero esto no mata Dejad menos que salgan los del fondo Es que necesitamos munición Si, si los estoy dejando que salgan, mira esta Hay que dejar porque es que Aunque lo aprovechemos menos, sabes Si, 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 si no dan muni da igual Da igual, da igual, exacto Otra cosa es que fuésemos bien de muni Entonces si que haces augustín respawn Control Vale, mete, mete el mono, este, poke Aguantalos, 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 aguantalos Aguantalos, aguantalos Toma, no tengan la cabeza Tu, reventar, con lo que sea Con japo, si hace falta Escupir Tengo que dar munición Tengo que dar munición Tengo que dar muni Fue bonito, mira mientras duro Dios Estoy sin lao, ha durado poco Oh tia, me escondo Cuidado, 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 vale, estamos muertos Mira que taiga ahí sacando un mono de la chistera Uuuu 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 Tiene que chapa la ventana Estrategia guarra Estrategia guarra Estrategia guarra Uuuu Uuuu Se ponen de pie Se han levantado, tío Se han mutilados Se han dicho, voy a morir con honor Tú, que me están destrozando el culo, eh Espera, espera, aguanta, aguanta Tiger, cuidado Oh tia Cuidado yo Tío, que no hace nada el hielo este Puta Es un puto mono, tío Y no estabiliza a morir, eh Ya está, si tenemos, mueve Vale Que raro Que raro, eh Que se podría comprar Se podría comprar Pues traerle nada Eh, van a venir un cojón, eh Ponte, 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 ponte Si, yo me pongo, yo me pongo Pero vamos Vamos a traer aquí lo que dura Ahí, ahí está Cabrones, tío, como pasan de ti Mira, tengo un cojón No me habían enterado Me permito las hostias a ti Si, 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 me estaba dando a mí Ese te da Pero bueno, pero bueno, pero bueno Vale, ahora que hago con el M72 Esa es la duda Este va que loco Tira el agujero Tira el M72 Tiraselo a la cabeza El M72 Ya, coño Pero era para el principio Que estábamos sin Muni No era para otra cosa Más que con la metrallita hubieras matado Uff 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 ¿Esto mata? Nyam No sé si, tu llero te lo estoy dejando todo maravilloso, eh Nyam Nyam Hostia, se ha sido bueno Cabum Aguantalo, aguantalo Si hace falta tira un mono No, no, no No, no, no Jerónimo No, no Oh no, que buco aquí tan ché Madre bien Tu que te están embujando que te cagas, eh No sé quién es el zombie nuevo ¿Están vivos o qué? No sé qué es esto Ah 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 Gracias No me debes de estar dejando un queso Una alefada un poco sosa, ¿no? Que sería Dios Socorro Venga Voy rojo Déjame un paso Parece que a Tai ha ido que antes Llevo un mono O sea, llevo tres monos, tío Voy a tirar uno, el de la seguridad social Sí, 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 sí ¿Obsesión? Es super slaña Es super slaña O sea, una vela del pollo Es que no... ¿Qué? Hasta decir O sea, un braco, un braco Un braco Allora, voy rojo Entrate, entrate ¿Qué entrate? ¿Y cómo salimos? Es tan humano, estoy tirándole, estoy envolhando No me lo has tirado Pfff, hay que salir Fuera fuera No tengo más monos, ¿tenéis mono? Sí, tengo uno, lo quiero fuera Le pegan la cabeza a ti 0 0 0 0 0 0 7 Fin, 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 fin Cubriré con mi cuerpo No No ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, dejamos que salgan y ponemos a todas las betis venga a poner betis oye que yo llevo un mono pero si no entres para que es mono, que es mono no, 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 vale, vale, pues hacemos lo de siempre que te dio para y estamos bien fue bonito, aguanta, aguanta aguanta, aguanta a ver si vas a morir no salen, no salen, no salen no salen quien coño ha hecho la puta ventana no han dejado nada no, no, que se queden bugueados mejor, que así lo prefiero para moremos más tarde ¿qué tengo que juntar? no, 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 no prefiero que no lancéis nada porque es que no estáis diciendo una mierda a ver, me queda una betis yo he ido a un lado ya verás tú como los hago salir 38 en total tú qué, te hice, la verdad 38 en total de la SE pues deja que salgan No, no, estoy muerto, tío. ¡Lol! Tienes que entrar rápido. Entro, entro, entro. Ya estoy. Es un poco de trampas. ¡Galera, galera! ¡Vamos detrás! ¡Socó la madre, hija de puta! Voy a intentar juntar, güeyes. ¿Lleváis algo, para cubrir? No, cero, cero, cero. Pero si me sigue este no puedo mirarte. ¡Galera, ven aquí a la skinner que lo maten las cremos de pobre! ¡Lol! ¡Han entrado otros, tío! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tío, está en la puta esquina, tío. Me ha acorraladísimo. ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Qué mala pata, tío! El último... ¡Dios mío, qué sufrimiento! Es que no habéis podido compras ni bebidas, tío. No, íbamos ahí, tocho.